Gracias, gracias a ti por continuar con nosotros. Aquí estamos en este efecto vida y desde ya pues vamos a recibir nuestro primer invitado y vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Cabrera, quien es cirujano pediátrico. Buenos días. Buenos días a todo el público que nos estaba sintonizando y aquellos que nos están viendo por Televida. De nada, nosotros somos especialistas en cirugía pediátrica como tú Isaura ha hecho la mención y qué te digo, el especialista de esta área se dedica, es un médico que se ha dedicado al adiestramiento de la formación en lo que respecta a las patologías que tienen que ver con solución quirúrgica en los niños. ¿Y cuáles serían, doctor, como esas principales patologías que presentan los niños, que les lleva a cirugía? Bueno, tendríamos que clasificarla en dos tipos. Aquellas que tienen que ver desde el punto de vista electivo, que son programadas, que se pueden llevar a una consulta, que se pone una fecha, un día y una hora para hacer su corrección. Y en este grupo están las que tienen que ver con el aparato génito urinario, específicamente con relación al aspecto de la región inguinal. Tenemos las hernias inguinales y en los varones principalmente, que son las patologías que más frecuentes se pueden hacer, están las fimosis que se hacen circuncisión. Estas son los dos grupos más grandes de patologías que podemos observar en niños y adolescente, seguido de las hernias umbilicales en muchos de los casos. Y en algunas ocasiones vamos a tener masas a nivel del cuello que se van a clasificar si son provenientes de la línea media como quiste tirogloso, quistes dermoides y hay otros remanentes embriológicos que pueden aparecer. Dentro de esas mismas patologías que usted mencionaba, doctor, siempre he escuchado algo que dicen que lo que, de la importancia de esas consultas pediátricas, de ser regulares en lo que son las consultas pediátricas, o sea, de llevarle ese control porque cualquier cosa que se pueda encontrar en esa etapa de niños se puede corregir más fácil. Efectivamente... O evitar un mal mayor, más bien. Evitar un mal mayor. Tenemos que cuando tú diagnosticas una hernia inguinal, si no vamos a hablar de ella, las complicaciones que pueden conllevar tú no corregirla a tiempo pueden ser mayores. El contenido que pasa por el defecto a nivel de la región inguinal es intestino en su gran mayoría. Pero en la hembra puede ser el ovario que esté contenido ahí. Si existe un compromiso vascular de ese órgano que está atrapado, esto puede conllevar a unas complicaciones mayores en el interior abdominal. Incluso hacer destrucción de ese intestino y tengamos que derivar a ese paciente a evacuar por la pared abdominal con una iliostomía, con una colostomía, porque el órgano, el segmento del órgano que estaba en la hernia fue estrangulado o encarcelado y esto va a llevar a otras complicaciones. Claro que sí. Bueno, dentro de esas recomendaciones, yo le preguntaba fuera del aire, le digo, doctor, imagino que los pacientes acuden ya por una referencia médica, pero imagino también que hay casos que, sobre todo aquí, que uno puede decir, bueno, esto es caso de cirugía y se dirige directamente. Tenemos en nuestro medio que muchos familiares deciden ir directamente al especialista. Por ejemplo, él sabe que tiene una hernia y alguna vecina o una tía o una prima le ha dicho a sus padres que el cirujano fulano de tal está en tal sitio, ve directamente ante él. Pero lo correcto es que sea el pediatra en una evaluación adecuada, de seguimiento, el que sea el primer contacto con estos niños. Como usted misma decía al inicio del programa, debe de haber una rutina de consultas a un pediatra. Los niños, aunque estén en condiciones sanas, deben de ser seguidos su crecimiento y desarrollo por un pediatra facultativo en el área, porque el niño es cambiante. Y así van cambiando las presentaciones de las manifestaciones de estas enfermedades. El niño fue diagnosticado, visto o evaluado por su pediatra, y el pediatra hace la referencia al cirujano cuando considera que tiene que ser corregido esta patología. Pero también es válido que si ya sabemos que hay una curiosidad de que puede tener algo, una sospecha quirúrgica, el familiar puede acudir directamente ante un cirujano. Por ejemplo, usted mencionaba que una de las principales patologías eran las hernias umbilicales. Dentro del grupo de las frecuentes. Dentro del grupo de las más frecuentes. Las inguinales son las más frecuentes, seguidas de las umbilicales. Digo, en el caso de este umbilical, porque papá o mamá, que son los que están continuamente con el niño, pues se dan cuenta de que tiene esta bolita, diríamos ahí en el área del ombligo, y vamos a decir que identifica como que hay algo que no está bien. Y esa siempre es la señal de alarma la que hace que uno vaya al pediatra. Bueno, ya en este caso, ahí lo conveniente es dirigirnos directamente o podemos visitar el pediatra primero. Aunque las hernias umbilicales, al igual que las inguinales, es un defecto que existe, pero tienen un comportamiento diferente. Las hernias umbilicales en nuestra población, donde sea, hay que esperar que puedan cerrar. Es decir, el niño, en sus primeros días de vida, la familia va a identificar que él llora mucho y que por llorar mucho le salió una hernia. Esa es como la historia que la mayoría asocian. Pero el defecto vino genéticamente concebido para él tener ese defecto de la pared abdominal a nivel del ombligo. Que resulta que según va creciendo el bebé, el niño alrededor de los 2 a 3 años, ese defecto en el 80% de los casos desaparece y no tiene que ser corregido por ningún cirujano. Apenas el 20% de esos niños que tienen hernias umbilicales van a tener que ser corregidos por una cirugía. Esto quiere decir que cuando usted va al pediatra y el pediatra le dice, no, hay que esperar que esté más grandecito, vamos a darle seguimiento, el pediatra está tomando una conducta aceptada, es una conducta adecuada y hay que esperar el tiempo mínimo de 2 años. Pero pueden haber algunas variantes que condicionen una cirugía de una hernia umbilical antes de esa edad. Bueno, y qué bueno que usted hace esta aclaración porque muchas veces uno se desespera y quiere como dentro de la desesperación a veces tomar como decisiones apresuradas y uno lo que quiere es que resuelvan el problema porque entiende que debe resolverse. Pero mira qué importante esta orientación que usted da porque así la gente sabe que si quizás tú estás pasando por una situación similar, no es algo que tenga que hacerse como de emergencia rápidamente, sino que es bueno esperar sobre todo para ver la evolución del mismo. Pero tendríamos que hacer la aclaración de que cuando podemos ver una hernia inguinal, una masa que prostruye, o sea una bolita, y sea como una bolita de aire, como cuando él llora, él tiene una, cerca de sus genitales, el testículo se le crece, doctor, esas sí llevan corrección quirúrgica lo más pronto posible porque son dos patologías diferentes, se comportan diferente y el contenido intestinal de una y la otra no es el mismo en muchas ocasiones. Vamos a recordar a las personas que si usted tiene alguna llamadita puede hacerla a través del 809-536-1053. Miren, hoy tenemos al doctor Carlos Cabrera, quien es cirujano pediátrico. Si tú tienes alguna duda en torno a esta área, ¿verdad?, pues también puedes aprovechar a hacerlo. Tenemos nuestro WhatsApp de vida que está por aquí también activo para que a través del 536-1053 ustedes puedan por esa vía realizarla. Hablando dentro de otras complicaciones que pudieran aparecer, usted habló de esta que muchas veces el niño nace o se va desarrollando, hablaba de un componente genético. Las patologías en la edad infantil en su mayoría son congénitas. O sea, que el niño nace con el defecto. Ahora, las manifestaciones se pueden dar en cualquier momento de desarrollo del niño. Es decir, puede manifestarse en sus primeros días de vida, puede manifestarse al mes, a los dos meses e incluso al año o a los dos años. Pero el componente del defecto va a venir, va a nacer con eso. Algunas, que son menos, pueden ser adquiridas y se van a desarrollar en ciertas edades. En pediatría tenemos la ventaja en decir que muchas de las enfermedades se clasifican por grupo etario. Cuando hablamos de grupo etario, es decir, en niños que tienen el mismo grupo de edad, sus manifestaciones de esa enfermedad van a ser más frecuentes en esta edad o en la otra. Pero, desde el punto de vista de emergencias, cuando estábamos hablando ahorita de lo electivo y lo de lo que es emergencia, en las emergencias tenemos las apendicitis, tenemos las invaginaciones que son más frecuentes en niños menores de un año, y ya esto es adquirido. Esto no es una condición genética. Vamos a tomar esta llamadita que tenemos ahí, a ver quién está ahí. Buenos días. Buenos días, Isaura, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, bienvenida. Sí, gracias. Yo estoy llamando porque yo tengo un sobrino que lo operaron de una hernia inguinar, es que se le dice lo que está en las testículos. Correcto. Entonces, el bebé fue operado y una semana después de haberlo operado, hizo un episodio como que se le llenó de líquido los testículos, tuvieron que operarlo de nuevo. Pero después que lo operaron, el niño ya a esta etapa tiene de nuevo la hernia. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Porque el niño de nuevamente tiene la hernia tan grande que hasta el pene se le desapareció. Lo correcto es que sea evaluado por un cirujano y verla, o sea, el examen físico es importante, más esa es historia. Cuando hacemos una corrección de una hernia inguinal, hay un riesgo de complicaciones que se llaman hidroceles reactivos. Es decir, las capas que protegen el testículo por manipulación del cirujano, el cuerpo puede reaccionar y hacer esos hidroceles. Muchas veces se dejan en observación y se ve la evolución y ellos reabsorben solo, sin tener una intervención. Pero en otro momento, cuando ya pasa como ese tiempo que uno le da de observación y sigue aumentando o no hay mejoría, se elige volver a intervenir. Pero ahora tú nos estás presentando que tu sobrino tiene, a pesar de haberle corregido el hidroceles, a pesar de haberle corregido la hernia, ha recidivado otra vez la hernia, si ha vuelto a aparecer. Siempre las hernias son quirúrgicas y no hay tratamiento ni medicamento que nos puedan corregir estas. Tiene que ser evaluado por un cirujano pediatra y, claro, va a tener que tener una corrección otra vez. A través del 809-536-1053. Bueno, creo que la persona que nos escribió este WhatsApp fue la misma que llamó porque hacía referencia de un sobrino de año y medio que tenía como este episodio. Por aquí dice un saludo al doctor Cabrera, excelente profesional y ser humano. Bueno, escriben aquí en nuestro WhatsApp, parece que hay alguien que le conoce, doctor. Y vamos a continuar entonces desarrollando esta parte de este tema que estamos en el día de hoy. Estábamos, usted nos seguía contando acerca de cuáles otras patologías, o sea, pueden presentarse. Bueno, tenemos alguna llamadita, vamos a recibirla primero. Buenos días. Hola, buenos días. Se cayó esta frama, vamos a intentar la otra. Buenos días. Aló. Bienvenidos, ¿y quién nos habla? Chaday. Hola, Chaday, ¿cómo estás? Bien. Yo sé que no he oración, pero yo quiero pedirle por mi mamá que está embarazada y yo quiero que mi hermanito salga bien con la raza del Señor. Gracias por esa llamadita. Claro. Tengo una pregunta aquí, antes de que, dice por aquí. Doctor, mi hijo tiene una hernia inguinal, dice que, ¿cuándo, en qué momento se debe operar? Si su hijo tiene una hernia inguinal, debe de acudir al cirujano pediátrico, al que tiene adiestramiento en niños, y debe ser corregida lo más pronto posible. Como ya hemos mencionado, hay complicaciones que son fatales, complicaciones que pueden cambiar totalmente la dinámica de vida, porque no es lo mismo trabajar y atender un niño que tiene ya una condición de una ileostomía, de una colostomía, que ya no está evacuando por su área fisiológica, que es el ano, sino por el abdomen. Ya requiere un gasto mayor, ya requiere una atención diferente y un nivel de higiene mucho más superior al que ya antes tenía. Entonces, en vista de esto, debe de ser corregido lo más pronto posible. Se le hacen las pruebas y analíticas del lugar y se le realizan las evaluaciones prequirúrgicas que deben de tener y ser corregidas lo más pronto posible. Con otra llamadita, continuamos. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, cuéntanos tu pregunta. Yo tengo un ejercito que tiene tres años y hay que hacerle una circuncisión. No sé si se le puede hacer alta edad o tiene que ser que esté un poquito más mayor. Muy buena la pregunta. Si ya tiene tres años, ya la circuncisión está validada, que se puede realizar. Las circuncisiones las hacemos por fimosis, por parafimosis o niños que presentan inflamación e infección del área que se llama varanoprotitis en el área de lo que es el glande. Y efectivamente está en una edad perfecta para corregir, que es los tres años. Ya ha pasado lo que se conoce como fimosis fisiológica y si persiste en algún problema de lesa fimosis, debe ser corregido y es una edad excelente. Bueno, vamos a continuar por acá. Tenemos una preguntita por Facebook, por WhatsApp. Vamos a ver cuál es esta preguntita que tenemos a través de WhatsApp para hacerla al doctor. Aquí la tenemos. Dice, buenos días. Tengo una niña de cuatro años y tiene una hernia umbilical. Me gustaría saber, ¿tengo que esperar más tiempo para el proceso de la cirugía? Ya esta niña de cuatro años debe ser corregida. Cuando estábamos mencionando y hablando, decíamos que a los tres años este defecto debe cerrar y que incluso a los dos años ya hay condiciones que nos dicen de poderlo corregir. Si su niña tiene cuatro años, debe acudir para la corrección lo más pronto posible porque el defecto no va a cerrar. Vamos a continuar con otra llamadita antes de irnos a la pausa. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Cuéntenos su pregunta. Bendiciones para usted. Un buen día. Amén. Igual para usted. Bendiciones. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Sí, le escuchamos. Que me tiene un poco preocupada. Yo tengo un niño que él cumplió seis años. Entonces, la edad es más o menos de un año. A él me lo operaron en una de esas que va por encima, inguinales. Sí, por encima de los testículos y los genitales, sí, inguinales. Entonces, a la edad de cinco años, antes de cumplir los seis años, yo lo llevé a su pediatra. Y a él me dijeron que había cooperado a hacerle la circunstición. Y ya él tiene los seis años. Entonces, yo entiendo que la edad era como un tipo que está para, o sea, me sé qué, para este tipo de operación. ¿Qué tipo de opinión usted me da de consejo? Ok, gracias por su llamada. Siempre y cuando su bebé esté en manos de los especialistas con el adiestramiento y las capacidades y facultades necesarias, está en buenas manos. Y la edad que tiene su bebé es perfecto para corregir, porque los niños tienen la bondad de una recuperación mucho más rápida de la que nosotros podemos imaginar. La mayoría de las madres, al día siguiente, pero, doctor, él no parece que fue operado, porque el niño se recupera y se vuelve otra vez a sus actividades de juego, de brincar, saltar, de una manera increíble. Entonces, es mejor que sea dirigido a un cirujano pediatra y que le puedan resolver eso a esta edad, que sería mucho más adecuado. Claro que sí. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a continuar con ustedes, así que mantengan la sintonía.